al interior de la comisión para proteger los estados miembros de la pesca ilegal y no reglamentada y evitar la sobreexplotación de los recursos. Gracias señor presidente por concederme la palabra. Buenos días colegas. En el uso de la palabra el asambleísta Gustavo Matos. Un saludo a todos los ecuatorianos que siguen el desarrollo de esta sesión, en especial a nuestros hermanos migrantes y sus familias. Quiero empezar mi intervención, aunque no debería hacer falta que lo haga, diciendo que aquí estamos para cumplir y hacer cumplir la ley. Pero lamentablemente este certero enunciado se le olvida muchas veces al presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Y en este sentido me voy a permitir citar una parte del artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el que se establece que, en este caso, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional verificará la documentación correspondiente y remitirá el tratado a la Comisión Especializada para que en el plazo de 20 días máximo emita el informe que será puesto a conocimiento del Pleno. Pero una vez más, esto no fue así en la Comisión. Las fechas se desarrollaron de la siguiente manera, con tiempos que no son los correctos. ingresos a la Asamblea, 2 de abril, remisión a la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, el 3 de abril, inicio del plazo, el 10 de abril, fin del plazo, el 30 de abril, convocatoria, 2 de mayo, y sesión telemática de la Comisión, el 4 de mayo. Señoras y señores asambleístas, es evidente que el plazo había precluido. Además, por los apuros del tratamiento del tema, no se recibieron ni las comparecencias, ni las comisiones generales suficientes para escuchar a todos los sectores involucrados y sus posturas sobre el acuerdo que hoy estamos debatiendo en el seno de este Pleno de la Asamblea Nacional. Pese a lo mencionado, tengo que decir que el protocolo establece y determina de manera clara los lineamientos del acuerdo en cuanto a las actividades relacionadas a la pesca, su manera de aplicación y las entidades responsables de velar por el cumplimiento del mismo. Cabe recalcar que este acuerdo, además, busca prevenir la sobreexplotación de poblaciones de peces y promover la sostenibilidad en la actividad pesquera, tomando en consideración la salud de los recursos marinos y la conservación de las especies, lo cual, sin duda, es un aporte positivo en cuanto a derechos de la naturaleza. Hasta aquí mi intervención, señor Presidente. Gracias. Gracias. Gracias a usted, señor.